Amigos usuarios del CAN Pisco de Salud para los integrantes del taller de coro en esta oportunidad vamos a tratar de aprender un tema de Roberto Carlos amigo pero primero yo le voy a mostrar un vídeo para que ustedes vayan apreciando cómo se va a elaborar el trabajo con todos ustedes entonces para esto les voy a mostrar el vídeo tú eres mi hermano del alma realmente un amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo aunque eres un hombre aún tienes alma de niño aquel que me da su amistad, su respeto y cariño recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos es tu corazón una casa de puertas abiertas tú eres realmente el más cierto en horas inciertas en ciertos momentos difíciles que hay en la vida buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado tú eres mi amigo del alma en toda jornada sonrisa y abrazos vestimos a cada llegada mereces verdad es tan grande con frases abiertas tú eres realmente el más cierto en horas inciertas no, 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 no bien amigos entonces ya ustedes apreciaron el vídeo pero no sé si se habrán dado cuenta que el último le falta un pedacito de la canción eso ya le agregó yo y le voy a le voy a pasar una copia en Word para que ustedes puedan continuar con el ensayo de esa canción en la partecita que no sale en el vídeo es esta parte que dice así no preciso ni decir todo eso que te digo pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo esa es la parte que le falta al vídeo entonces ya en la próxima clase estaremos afetándonos con las voces después ustedes en el en la copia que yo les voy a dar dice usuario 1 usuario 2 1 y 2 después todos ya porque he elaborado porque cada uno va a cantar una estrofa de esa canción ya entonces nos daremos reencontrarnos en la próxima clase ha sido todo por hoy gracias gracias